¡Lo conseguiste! ¡Mi sistema se está reiniciando! ¡Alerta! ¡Alerta! Se ha detectado el Lomax cerca del terminal del sistema GOL, enviando unidades. elcoteado El intuito cateado ¡No dejéis! Falta mas employee Eslabones de bromas Entre el otro poder happening y aun Feedback ¡No! No lo consigues shell ¡Vamos! 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 Bienvenido, jefe. ¡Vamos! lejos del edificio. Hay que encontrar otro punto de entrada. ¿Alguien que trabaja para Nefarius? Es un buscador de datos de Industrias Pollics. Lo salvé de ser pasto de los agorianos. ¡Azimut! ¿Qué estás haciendo en esta frecuencia? ¡Toda la ciudad te está buscando! He venido a cobrarme ese favor, Yarnis. Necesitamos entrar en Industrias Pollics. Sabía que algún día me harías cómplice de acciones terroristas. Hay un diagnóstico del sistema de seguridad. Mientras tanto, mejor ponte a cubierto. ¡Se acerca otro equipo de seguridad! Sincroniza su posición con nuestras unidades de navegación. Y date brisa con el diagnóstico. Bienvenido, jefe. El Soniceruptor. Este senégota genéticamente modificado es el arma perfecta para controlar grupos destructivos. Al disparar el arma a un grupo de enemigos, se desencadena un grito de apareamiento letal. Lograrás más potencia al apretar el gatillo cuando los pulmones del senégota estén llenos. Es Soniceruptor. Disponible solo en Grummelnet. ¡Bienvenido, jefe! ¡Bienvenido, jefe! ¡Listo para combatir! ¡Hitla! ¡Ni! ¡Ya venidas! ¡No! ¡Tol! ¡No! ¡Tol! ¡No! ¡Detecta! ¡No! 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 ¡Te acuerdas! ¡No! 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 ¡Jarvin! ¿Qué tal va lo de ese punto de entrada? Tengo que encontrar un punto de volatilable ¡Lamelo! ¡Un momento para que algún... pruebe! ¡El poder de la ropa se criará para cualquier de estos instrumentos del torre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!